Más información www.mesmerism.com Allá me dijeron que iba a abrir una clasificación nueva para aprimiar la gente de esta fiela. Tienes el suero del tofito. Y no sabemos si íbamos al tablán. Sí. 15 segundos con Carlos. Adentro no me iban a comer. Adentro no me iban a comer. Adentro no me iban a comer. Ajá. Coño no come el Capitán. Está de qué marca. Carlitos 15 segundos. 15 segundos Carlitos. Toma. No me voy a mandar a ir. ¿Verdad? Por los otros dos. Verga parece que sabe lo que hace. Coma Angie. 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 Coma Angie.